Este cambio imprescindible no se producirá de la noche a la mañana, sino una transición en el tiempo que ya empezó y no de formatividad. Es un proceso de cambio imparable y desde luego irreversible. Una conclusión sobre este sistema energético actual es que es incompatible con el medio ambiente, por lo que es necesario cambiarlo a profundidad. Ya existen tecnologías que terminarán imponiéndose en un futuro próximo, pero sobre todo es necesario fomentar y educar en una concienciación energética y de ahorro que motiva al ciudadano y al usuario al uso y gestión de las energías renovables, ser lo más autosustentables posibles y produciendo la energía que consumimos. Bien, aparte de todas estas tecnologías de las que he hablado, solar, eólica, geomasa, biomasa, geotérmica, etc., existen nuevos sistemas como el que hoy les proponemos y que consiste en el generador de flujo de ión.